La proyección, el propósito. Bueno, señores, estamos en condiciones de decir que Gustavo Bermúdez nos contestó. Nosotros no le hablamos del romance como todos los periodistas que están tratando de chequear y no chequear. Ariel Goldman esto ya lo tenía chequeado. Vino con la información confirmada. Estaba en todas las revistas también. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo? Oiga, oiga que a mí me contestó ella del teléfono de él. Ese es el dato. Y escuché el audio, escuché el audio. Y a Graciela Alfano le dijo que se corte el pelo, básica. Igual, para justamente te quería decir eso. ¿No viste que en las series, que se usa mucho hoy, es en capítulos anteriores? Sí. Previously. ¿Querés que ponga el audio de Graciela Alfano? Por favor, hacé toda la secuencia porque el curso se renueva. Poné toda la carne al asador. Eso pasó en capítulos anteriores. ¿Cómo estás? Soy Graciela Alfano. Sé que está mi familia y también es Martín de los Andes. Te felicito por el nuevo romance. Estamos todos felices. Pero acá estamos haciendo, nosotros a la mañana, acá con Sandra Borg y equipo, una evaluación de tu pelo. Tenés un pelo divino, canoso, pero estamos pensando, estás muy fuerte, dicen acá las chicas, coincidimos todas, pero estamos pensando en hacerse un nuevo corte de pelo. Acá de cote. De costado, rebajar, porque está como muy peluca. Muy larguito. Pero te queremos igual, estás buenísimo. Estamos hasta las 11 de la Aire, si querés decir algo, si estás despierto, porque por ahí hay una noche tropical, están durmiendo, que sé yo, pero bueno. Noches tropicales. Ella ha tenido noches tropicales en el sur. La producción está llamando a todos los estilistas del país a ver qué se les ocurre. ¿Y entonces qué dijo? Pero se quiere cortar el pelo. En el acto respondió. Son cuatro mensajes. Opa. El primero. Ja, ja, ja. Buah. Muy bien. Bueno, por lo menos no lo tomó mal. No es un mensaje, no es un mensaje. No lo tomó mal. Ah, muy bien, ahí está. Ja, ja, ja. Ese es el audio de Graciela, el audio de 40 segundos. Nunca un audio mayor a un minuto, señores. Nunca. O sea, es de mal tipo el que manda un audio. Sos una mala persona si mandas un audio de más de un minuto. Bueno, sigamos. Ja, ja, ja. Hola. Léelo vos, por favor. Hola, Gra. Gra. Coincido con el pelo. Ahí está. Pero estoy grabando una serie y la peluca tiene continuidad. Ah. Estoy grabando. Mandale un beso. Ah. Muy bien. Estoy grabando. Mandamos vuelta. Pero por qué tan escueto, por qué no manda un audio, porque está grabando. Está en plena grabación, pero compadísimo, mandó igual un mensaje escrito. Igual con la peluca lo queremos igual. Por supuesto, le mandamos un mensaje. Acá ya está en el chino. Le necesitaba mandársela al chino. El chino tiene la imagen de Marote también, te la mandé a tu teléfono.